bienvenidos mis hermanos a un vídeo más de la voz del terror gracias por estar aquí gracias por seguirme acompañando tengo una pequeña recopilación de vídeos de miedo vídeos de terror esperamos que sea de tu agrado soy la voz del terror a mí se me hace quedando alguien aquí hey no mames hey 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 ah cabrón niño no mames no chingues hey ¿quién anda aquí? hey no mames hey hey no mames what the fuck is that you have literally been caught red-handed verga que es eso no mames que es eso que es eso güey fue para allá ¿no? no güey se escuchó por acá güey no mames güey pero es como un como un oído o grito ¿no? pero vino de allá no mames se escuchó por fue de ese lado de ese lado ¿no? no mames vámonos ya güey verga güey se siente bien para atrás güey ve vayan a ver no mames va a ver vayan a ver corran vayan a ver vayan a ver pues ahí se ve con una lumbre en el monte pero quién sabe qué sea Ya fueron los chavos a ver que es Ya se apagó Ya no se alcanza a ver Estuvo raro eso Esta igreja aqui ó Tem alguma coisa batendo na porta aqui Não tem nada ali dentro Then la guardia, la guardia, el diá. La guardia el diá. Quelle es sal? Gracias por ver el video. gente, yo nunca vi una cosa de esta recuerda darle like comparte, suscríbete también apóyame en mis distintas redes sociales gracias de nuevo por todo su apoyo soy la voz del terror trata de dormir si puedes gracias